En este video descubrirás como se usan las partículas japonesas Que diferencia hay entre el wa y el ga El ni y el e El o y el no Si es mujer o tiene La sorpresa te la va a dar ella Ese es para otro video Así que acomódate bien en tu sitio que empezamos SATEHAJIMENASHAO Mi intención con este video es traerte una guía de gramática japonesa Muy fácil, muy masticado Pero antes de empezar quiero que hagas una sola cosa Y tranquilo, tranquila que ya sé que te has suscrito al canal Que le has dado la campanita Que me sigues en mis otras redes sociales Lo has hecho, ¿no? Quiero que por favor te quites por un momento el chip del español Que tu cerebro sea una tabula rasa Y partiendo desde cero Empecemos a escribir algo nuevo en tu cerebro Porque el idioma japonés como quizás otros idiomas Tiene su propia lógica Que no es equiparable al español Entonces si vas a empezar a encontrar una lógica Basándote en el español Te vas a confundir, man Y vamos a empezar con algo fácil Y es con la partícula NO El NO es una partícula de posesión Por ejemplo, tu anime favorito Boku no pico Combinas el sujeto más NO En este caso es Boku, YO E inmediatamente ese sujeto se convierte en posesivo O sea, es MI Boku no pico sería MI pico Míralo el pillín Boku no zampoña MI zampoña Tu zampoña Utilizando el Kimi Kimi es tu Kimi no zampoña La comida del perro Perro es INU Alimento para animales es ESA ¿Cómo formularías la oración? INU NO ESA Esta ya la conoces SHINGEKI NO KYOJIN TITAN De ataque KYOJIN es TITAN SHINGEKI es el ataque Si te das cuenta es sencillo La partícula NO es posesiva Ahora vamos con el O Y este O No es una conjunción Yo sé que lo estoy escribiendo con W O Pero usualmente lo lees como una O Lo que hace la partícula O Es marcar al objeto Al que corresponde una acción Tranquilos O sea te voy a explicar A que me estoy refiriendo Con que marca al objeto Que corresponde una acción Que carajo está hablando este pelado Que acción se está llevando a cabo Sobre un objeto O persona O animal Por ejemplo El verbo comer Tabel Hablamos de una acción Tabel Comer Quiero decir comer manzana Manzana es RINGO Se va a llevar a cabo una acción Sobre un objeto En este caso es la manzana La manzana va a ser comida RINGO O Tabel Comer manzana A esto si gusta le puedes agregar un sujeto Pero no te quiero complicar la vida todavía Porque luego vamos a ver otras partículas Entonces vamos a dejarlo por mientras En RINGO O TABER Comer manzana Otros ejemplos Leer un libro Leer es YOMU Libro HON HON O YOMU Mirar adelante MAE O MIRU La estructura básicamente sería Objeto Partícula O Verbo Ojo que esta partícula tiene una excepción No se dice DEN SHA-O NORU Subir a un tren Sino es DEN SHA-NI NORU A menos que hablemos de manejar el vehículo en cuestión DEN SHA-O UNTENSURU Pero ya vamos a abordar la partícula NI Y con esto cerramos la partícula O Y vamos a complicar un poquito las cosas Porque vamos a hablar acerca de las partículas que corresponden al lugar El NI El E Y el D Si estás estudiando japonés Sabrás que este hiragana de acá Dice G Pero cuando hablamos de partícula ya no se lee como G Se lee como E Son partículas que tienden a confundir Pero para eso estoy aquí pues Ya mira El NI Se utiliza para explicar acerca del destino Hacia donde se está yendo alguien o algo Por ejemplo quiero decir que Pepe-kun El Pepe Se está yendo a la tienda Pepe-kun wa Mise-ni I-ku I-ku es ir Pepe-kun wa Mise-ni I-ku Creo que ya le metí una partícula más que es el wa Pero más adelante te voy a explicar cómo se utiliza el wa Digamos que tu jeba tiene la casa sola Entonces quieres ir a su casa para jugar monopolio Porque para eso vas a su casa Vas a ir a la casa de tu novia Koibito sería novia o novio I-e es casa Koibito no I-e ni I-ku Acá he utilizado una partícula que ya conoces Que es el no Koibito no ie La casa de la novia Carro de mierda Perdón es que tengo que dejar abierta la ventana Y la puerta porque hace un calor de porquería Entonces me van a disculpar si se escucha mucho ruido externo ¿Ya? Ok Ahora quiero abrir un pequeño palindice para contarte algo Y es que es únicamente cuando hablamos acerca de destino O sea de que algo alguien se dirige a un lugar La partícula ni y la partícula e son lo mismo Neto me lo juro Pero y acá viene la cosa El e no es muy utilizado Podríamos llegar a decir de que el e es un poquito más formal que el ni Pero mira si tú usas el ni con una persona superior a ti Digamos tu jefe Alguien mayor Como que no hay problema O sea no lo va a tomar como algo mal educado Pero si utilizas el e con amigos Con familiares Como que te van a mirar raro Porque no es muy natural Te van a decir Este huevón aprendió japonés con un libro antiguo Es un gil Espero que le dé diarrea Ok estamos Eso es en cuanto al e Otro uso que les puedes dar al e Para darle un sentido un poquito más Literario a una frase Por ejemplo Quiere decir A viajar Ryoko e Ryoko e Lo usas al final No dirías Ryoko ni Como que con el e le da ese toque más así Chévere pues Pero ya sabes para qué sirve el e Volvamos a los otros usos del ni ¿En serio? Así gente Otro uso para el ni Es para hablar acerca del tiempo Me levanto a las seis Rokuji Las seis Rokuji ni Okimasu Okimasu es levantarse Rokuji ni Okimasu Está diciendo que a las seis Te levantas Siempre hago kaka a las siete Siempre Itzumo Hacer kaka Unko o suru Hacer es suru Kaka es unko Siete es shichiji ¿Cómo sería la oración? Itzumo Shichiji ni Unko o suru Aquí si te das cuenta He mezclado también la partícula o Porque hablamos de una actividad Que se lleva a cabo sobre un objeto Unko o suru ¿Qué haces? Kaka El tercer uso del ni Que tiene creo que mucho que ver con el primer uso Porque hablamos igual de lugar Y es que el ni también se utiliza cuando tú quieres decir que algo o alguien Simplemente está en un lugar Y aquí es fácil de identificar porque va a estar presente el verbo Harimas o imas Harimas se utiliza para cosas Imas para personas Está Está en la casa Ie ni imas Oye ¿Dónde están mis lentes? Sobre la mesa Tebru Tebru es mesa Tebru no ue Ue es arriba Tebru no ue ni Arimas Estoy en Perú Perú ni imas Vive en México Mekishiko ni Sun de imas Otro uso del ni Aún Aún Cuando quieres hablar de un cambio De un estado al otro Por ejemplo Este año cumplo 30 Ya quisiera Se está hablando de un cambio Hay dos ni en esta oración Porque hablamos que dentro de una hora En un zombi se va a convertir En una hora se va a convertir en un zombi Ichijika ni Zombi ni Naru No hemos terminado con las partículas del lugar Porque está también el de Para hablar acerca del lugar Está bien Pero por otro lado está mal Tranquilidad gentita Que ahorita te explico para qué sirve el de El de sirve para especificar Una acción Que se da sobre un lugar Veo el partido de fútbol En la bombonera Bombonera de Saka no Shiaio Mimas Específicamente hablamos de la bombonera Bombonera de Saka Saka de fútbol Saka no shiai Te das cuenta que utilicé la partícula no Porque estoy diciendo partido de fútbol Saka no shiai O Mimas Y estoy utilizando el O Porque hay una acción que se da sobre el objeto Que es el partido de fútbol Y por qué estoy hablando como argentino A ver Tú que eres tramposo Te quiere decir A las cariñosas a tomar un jugo de papaya Cariñosas de Papaya no Jusu o Nomini Ikimasu Te estoy complicando la vida como mierda Pero lo hago a propósito porque quiero que analicen la oración Y te des cuenta como estoy utilizando cada una de las partículas Claro que si Ya para no complicarte la vida algo más simple Hago caca en el baño No mames que asco Baño es toire Ya te expliqué que unko es caca Toire de unko o sur Y hay un uso más del de también No god please no Y es para especificar algo que está dentro de una categoría Dentro de las frutas la que más me gusta es el mango Fruitsu no naka de Ichiban suki na no wa Mango desu El lugar más conocido de Perú es Machu Picchu Perú de Ichiban yume na basho wa Machu Picchu desu Como es una partícula que sirve para especificar También sirve para especificar cantidad y medida Y por supuesto que te voy a dar este ejemplo para que puedas entender a que me refiero Si Vas al mercado a hacer tus compras Preguntas cuantos están los limones Y la tía de los limones te dice Son 10 por 5 soles Yuko de gozoru desu También puedes especificar la cantidad de personas Zein de Zein es todos Go nindes En total somos 5 Vivo con dos personas Futari de Sun de imasu Vivo solo Hitori de Sun de imasu Otro uso más del de Y no solamente vas a especificar el lugar Sino también especificas con que se hace algo Con que se ejecuta una acción Escribir con lápiz Lápiz es Enpitsu Enpitsu de Kakimasu Ir con carro Kuruma de Ikimasu Puedes especificar también el idioma en el que vas a hablar Ego es inglés Ego de Hanashimasu Hablar en inglés Puedes especificar también un límite de tiempo Le vas a decir a tu jefe Oye yo solo trabajo hasta las 6 A las 6 termino de trabajar Shigoto Trabajo Owaru Owarimasu Terminar Ahora probablemente me vas a decir Oye pero el de También está marcando el objeto como el o Si Pero si te das cuenta la función es otra totalmente distinta Si yo digo Pen de Kakimasu Está marcando el objeto Si Pero Lo que te está diciendo es con que voy a ejecutar la acción Que es Kakimasu Escribir Pen de Kakimasu Escribo con el lapicero Pero si yo digo Pen o Kakimasu Estoy diciendo algo un poco sin sentido En ese caso está diciendo Escribo un lapicero No entendí ni una chingada En caso de lo Te lo repito Se lleva una acción sobre un objeto El de en cambio Te dice Con que se va a llevar a cabo Una acción Bueno gente Llegó el momento Si hasta ahora sentiste Ya estoy tratando de entender todo esto Te parece que fue lo más fácil Porque ahora vamos a ver la diferencia Entre el wa y el ga Lo siento Quería poner un poco de drama en mi vida Y aquí quiero recalcar lo que les dije en un inicio Quitarte el chip del español Partir de cero No utilices referencias en español Porque te repito El japonés tiene una lógica propia Muy distinta a la del español Y te has podido dar cuenta de esto Viendo los ejemplos Que no tienen el mismo orden que en español Tienes que partir de cero No te queda otro Para que me entiendas por qué Debe de partir de cero Te voy a dar un ejemplo Vamos a utilizar la partícula wa Y te voy a decir Esto es un lapicero ¿Qué va a ser? Kore wa Pendes A simple vista uno puede asumir Que el wa La partícula wa Es equivalente a es Esto es un lapicero Kore wa Pendes Esto es lapicero Ah ya que es fácil Wa es es No Lo que hace la partícula wa Es en realidad Marcar el tema De la conversación De la oración Y vamos a tomar el ejemplo que les di Kore wa Pendes El tema de ese ejemplo es Pendes Es un lapicero Si queremos decir cuál es el equivalente al es Al verbo ser Sería el des Lo que siempre les digo que sirve para afirmar ¿Ven que el japonés no sigue la misma lógica que el español? Claro que cuando uno interpreta la frase no dice En cuanto a esto es un no Tú dices de frente esto es un lapicero Otro ejemplo Pepe-kun ¿Te gustan las verduras? Pepe-kun Ya saiba suki Si hubiera seguido la lógica de que wa es es Entonces estarías traduciendo la oración como Pepe-kun es Le gustan las verduras Pero no Acá lo que estoy diciendo es En cuanto a Pepe Le gustan las verduras Acuérdate El wa marca el tema de la oración Entonces ¿Para qué sirve el ga? ¡Gaaaa! Y acá vamos con este ejemplo Boku wa Bicho des Yo soy bicho Es diferente que yo diga Boku ga Bicho des Aquí lo que estoy haciendo es reforzar el sujeto Yo soy bicho Suena que fuese lo mismo Pero no es lo mismo El ga lo que hace Es fortalecer Enfatizar Marcar el sujeto Por ejemplo que alguien esté preguntando ¿Quién de acá se llama bicho? Ahí como yo quiero reforzar Porque están preguntando ¿Quién es bicho? Y quiero decir Yo soy bicho Voy a decir Boku no namae ga Bicho des Mi nombre es bicho Una cosa es decir Kore wa pen des Esto es un lapicero Otra es decir Kore ga pen des Esto es un lapicero Oye que esto no es un lapicero No, no, no Kore ga pen des Esto es un lapicero Vamos a cerrar con algunos ejemplos ¿Ok? Kaizoku wo ni Ore wa naru Kaizoku wo ni Ore wa naru Ore es yo Es un tipo de yo Kaizoku wo Rey pirata ¿Te acuerdas que te dije Que uno de los usos del ni Es para hablar de cambio De un estado al otro? Acá está hablando De que se va a convertir Naru Se va a convertir En el rey pirata Por un tema de escritura Porque suena Mabakan El orden se ha invertido O sea En libro Digamos Sería Kore wa Kaizoku wo ni Naru Pero suena Mabakan decirlo Kaizoku wo ni Ore wa naru Otro ejemplo Omae wa Mo Shindeiru Omae wa Mo Shindeiru Omae Tu Lo que está haciendo Es presentar el tema Que es Mo Ya Shindeiru Es ya estás muerto Si tú dijeras Omae ga mo Shindeiru Ahí si estaría reforzando Mucho el tu Pero cuando dices Omae wa mo Shindeiru Estás enfatizando En el hecho de que Ya estás muerto Kimi no Na wa Tu nombre Acá si te das cuenta El wa Está finalizando la oración En ese caso Lo que hace Es darle una suerte De interrogación Tu nombre Otro ejemplo Con el ga Para que te quede claro Hiciste una travesura Y rompiste el jarrón Donde estaban las cenizas Del abuelo Viene tu mamá Tu vieja Tu jefa Molesta Y te pregunta ¿Quién lo rompió? Dare ga kovashita ¿No? En ese caso No suena bien Si le pones el wa No va a tener sentido Tienes que usar el ga De todas maneras No importa Cuántos videos Explicativos De cómo se usa el wa Y el ga Veas Eso no importa Acá te he dado cierta base Para que puedas tener Una idea Lo importante No es lo que yo te pueda dar Como base Lo importante Es que tú Empieces a consumir Videos Películas Animes Donde puedas entrenar tu oído Y sin darte cuenta Vas a poder Ir Identificando En qué caso Es el wa En qué caso Es el ga Cómo se usan Todas estas partículas En las diferentes oraciones Y cómo se van formulando Pero bueno Espero que este video Te haya sido de mucha utilidad Si tienes alguna pregunta Déjamelo en los comentarios Ayúdame compartiendo el video Si te gusta mi trabajo Y quieres apoyarme con algo más Acá te dejo mi cuenta De Yape De Plin Y de Yape También me ayudan muchísimo Los super chats Y que por supuesto Si no estás suscrito al canal Te suscríbete papi Y nada gente Muchas gracias Nos vemos Chao